Música Ya, pueden ver entonces mi pantalla, ¿cierto? ¿Ningún problema se ve? Sí, sí, se ve tío Ya, perfecto Vamos a trabajar con la siguiente presentación En esta presentación vamos a tomar un tema relacionado con el objetivo Que corresponde a comparar la evolución que han tenido los objetos tecnológicos a través del tiempo Y las soluciones de adaptación en que fueron desarrollados a partir de esa adaptación, de esa mejora Así que les voy a dar el tiempo para que noten el objetivo de la clase del día de hoy El día de hoy, viernes 9 de abril Y el título del trabajo es Evolución Tecnológica de la Tecnología Bienvenida Krishna Salazar a la clase Vaya entonces escribiendo el objetivo que está en pantalla Y vamos a ir revisando y analizando esta presentación Ya, continuamos ¿Continuamos chicos? Ok Ya, muy bien Vamos a ir revisando entonces este proceso de evolución histórica de la tecnología Por lo tanto es importante que pongan atención y vamos entonces a revisar algunos conceptos Unas preguntas y vamos a ver también algunos videos En los cuales se van a ver ejemplos de aparatos tecnológicos, desarrollos tecnológicos Que han ido cambiando a lo largo de la historia Y después de eso van a tener un periodo para realizar una actividad Igual que el día de ayer En donde van a tener que trabajar en sus cuadernos Escribiendo unas preguntas, unas pequeñas actividades Son dos en general Y que tienen relación entonces a los temas que vamos a tratar hoy Vamos a partir con una pregunta Esta pregunta, vamos a leer su definición Que consiste en que es la evolución Primero ese término, ya Que es evolución Necesito un voluntario, le voy a pedir en este caso Más que voluntario, una persona designada Me gustaría que Christopher Paineo pudiera leer la definición de evolución Tío, todo eso se escribe, ¿no es cierto? No, no hay que escribirlo Ah, ya Christopher Paineo está, ¿o no? Sí, profe Ya, ¿puede leerlo? Ya La evolución es el cambio que se produce de un estado a otro En un objeto o sujeto Como producto de un proceso de transformación procesiva Puede referirse a cambios genéticos En una especie al desarrollo de una persona Biológico o cualitativo Y a la progresión de etapas históricas A la fase de una situación O a la transformación de un objeto Y de la naturaleza en general Muy bien Entonces, a partir de la lectura realizada por su compañero Sobre el concepto de evolución Lo que podemos tomar en cuenta es que la evolución es un proceso de transformación De cambio Puede ser de cualquier cosa Por ejemplo, de una persona Un animal Algo que tenga vida Pero también puede ser de objetos De algo inanimado Algo físico Algo que se puede manipular Pero también Incluso desde el punto de vista histórico También se podría evidenciar una evolución Un cambio Una transformación Por ejemplo Desde el punto de vista De una persona De un ser vivo Se pueden ver cambios Desde el punto de vista biológico O cualitativo Ya Cuando hablamos de cambios biológicos Es por ejemplo Algo tan simple como la evolución de las especies Por ejemplo El ser humano No siempre fue un Homo sapiens Como es la especie actual Ni lo va a ser durante el futuro A lo mejor Lejano O más próximo De la misma forma En que hoy día Nosotros nos vemos Físicamente Hace miles de años atrás Por ejemplo El ser humano No tenía las mismas características físicas No eran tan altos No tenían Por ejemplo Los brazos tan desarrollados O las manos tan especializadas Para manipular objetos No tenían un cerebro Que les permitiera Comprender A un nivel superior Las cosas que están En nuestro medio ambiente Y también manipular Obviamente Las cosas prácticamente Que están En nuestro alrededor Y por lo tanto Este proceso Se le conoce como La evolución De la especie humana Hubieron distintas especies Hace cuatro millones de años atrás Apareció una especie De primate homínido Conocido como El australopithecus Luego apareció El famoso Homo erectus El homo habilis Hubo una especie Que estuvo adaptada Muy bien Por ejemplo A los climas fríos Cuando estuvo La época Conocida como La era de hielo O la glaciación Como era el hombre De neardental Pero finalmente Apareció un ser humano Que se adaptó A su medio ambiente Y obviamente Sobrevivió hasta el día de hoy Convirtiéndose En la especie Dominante En el planeta Que en este caso Seríamos nosotros Los homo sapiens En el aspecto cualitativo Por ejemplo Las personas A medida que aprenden Conocen Se desarrollan Van aumentando Su evolución Por ejemplo Del punto de vista psicológico La educación Permite que una persona Tenga herramientas No es lo mismo Comparar una persona Que no sabe leer Con alguien que sí Sabe leer ¿Ya? La persona que sabe leer Tiene mayores capacidades Cognitivas Piensa mejor Comprende mejor Y desarrolla Mejores habilidades Que alguien que lamentablemente No aprendió Esa habilidad Que es Saber leer Escribir ¿Ya? Y si nos vamos A un punto de vista Ya más Desarrollado Por ejemplo Una persona que sigue estudiando Que se especializa Tiene un desarrollo cualitativo ¿Ya? En capacidades En algo que no se puede ver Ya no en cantidad Sino en calidad Eso significa cualitativo Que lo diferencian De una persona Que a lo mejor Tiene la educación Más básica El que sabe leer Escribir y contar Sabe más que alguien Que no todavía No sabe leer No sabe escribir No sabe contar No sabe lo que es Una operación matemática No sabe lo que es Por ejemplo Una investigación No sabe interpretar Una lectura Información que está escrita Pero no toda la gente Desarrolla su intelecto De una manera Cualitativa Eso quiere decir En calidad ¿Ya? Bienvenidas las personas Que se van conectando A nuestra clase Saludo por ejemplo A Joaquín Freire A Danitza Navarrete Que se conectó últimamente También a la Antonella Curiqueo Había una pregunta Que me cuestionó Ahí Martina ¿Dónde está El objetivo de la clase? Está en la primera Diapositiva Está en el grupo De Whatsapp Y también está En el chat De la clase Si lo buscan En el chat Van a encontrar El objetivo De la clase Del día de hoy ¿Ya? Y en el caso De los objetos También existen Evoluciones Cambios Transformaciones Piénsenlo En su casa Por ejemplo ¿Cuántos de ustedes Tienen un televisor En su hogar? Yo dos Ya dos Tres Antes Antiguamente En la casa Había uno Con suerte Y ese televisor Es el mismo Que había Por ejemplo Hace 20 años atrás 30 años atrás 50 años atrás No ¿Será la misma tecnología? No 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 Ha ido cambiando Obviamente Tenemos avances Tecnológicos Que han permitido Por ejemplo Pasar de una pantallita Pequeña En blanco y negro En una caja Bien cuadrada Con una pantalla De tubo Y que no tenía Por ejemplo Control remoto Veía muy pocos canales La señal era pésima A hoy día Tener televisores Que poco más Ya utilizan Tecnología láser En sus monitores Que presentan colores Que incluso El ojo humano No es capaz De verlo a simple vista Nos dan resoluciones De 8K Que el ojo humano Con suerte Ve en 2K Normalmente O sea Imágenes súper Más allá De la realidad Pero que a simple vista Se ve como bonito Como que suena espectacular Pero nosotros Lo vamos a ver igual En 2K Solamente que ahora La tecnología Permita a lo mejor Aumentar ese nivel De apreciación De la realidad En un futuro Quizás Las pantallas Ya no sean De plástico Sino que sea Un proyector LED Un proyector De luz Holográfico O incluso Ya podamos Interactuar Con la realidad Aumentada O lo que se conoce Como las imágenes En 3D Pero eso queda Mucho tiempo Todavía para que aparezca En nuestra realidad Pero ya se está viendo Que aparece En tecnologías De ese estilo Entonces La evolución Corresponde A un proceso De cambio Puede ser De una persona O de un objeto En este caso Y como estamos En la asignatura De tecnología Estamos hablando Específicamente De los cambios Que va a sufrir La tecnología En nuestro En nuestro tiempo En nuestro alrededor Ya Pasemos a la siguiente Pregunta Ojo Esto no hay que Anotarlo Ya Esto solamente Para comenzar A discutirlo Ahora tenemos La siguiente pregunta ¿Qué es el desarrollo Tecnológico? Bienvenida también Ahí a A Yasmina Allende Que se conectó A la clase Me gustaría Escuchar ahora A Le voy a pedir A Francisca Valenzuela ¿Está o no? ¿Está presente o no? No, ya no está ¿No está? Ya Eh Otra persona Que no sea La misma de siempre ¿Yo? A ver A A Krishna Salazar Me gustaría Escucharla Hace tiempo Que no la escucho ¿Está ahí o no Krishna? Si está la Krishna Ya ¿Puede leer o no? ¿No se ve la presentación Martina? Yo Yo sí la veo Es que Me acabo de salir Ya Y Volví a entrar Y se ve En negro A ver Déjame salir un poquito ¿Lo ven ahora o no? Yo sí la veo Martina ¿Te aparece la presentación o no? Ya Eh Vamos a ver Si se puede solucionar Este problema A lo mejor Es la falla En la recepción Ya Eh Krishna ¿Puede ver La presentación o no? Ya Eh ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo? Es decir Permite producir Una mayor cantidad De bienes Y servicios Con los mismos recursos O seguir produciendo Lo mismo Con menos factores Ya Muy bien Perfecto Entonces El desarrollo tecnológico A diferencia de la evolución Tecnológica Puedo así decirlo La evolución Sería Eh Los cambios Las transformaciones Pero el desarrollo Tecnológico Lo que intenta Eh Encontrar Es aprovechar Al máximo O sacarle El mayor Provecho A los recursos Disponibles A lo mejor Eh Utilizando los mismos Materiales Pero Eh Dándole mayor eficacia Reduciendo quizás Los costos O bien Mejorando la función De cierto objeto Ya Por ejemplo Los televisores Ya está Teníamos ese ejemplo Eh Mostrado previamente No siempre han sido iguales Antiguamente Los televisores eran Eh Con pantallas De tubo De esas que tenían Como una pantalla Redondeada Muy grande Como si fuera Una ampolleta gigante No eran televisores Con pantalla plana Como hoy día lo tenemos Hoy día Los televisores Tienen esas pantallas planas Utilizan los mismos materiales Los plásticos Los circuitos Electrónicos Los cables De cobre Eh Pero ya no No se utilizan En grandes cantidades Basta un poquito De ese recurso Para disminuir La cantidad Para obtener El mismo producto Y en este caso Lo que hicieron Fue aumentar El tamaño De la pantalla Disminuir El espacio Que utilizan Aplicarles Nuevas tecnologías Y obviamente Eso le permite A la gente Ahorrar Por ejemplo Costos O en este caso A las empresas Las que producen La tecnología Generar mayores ganancias Utilizando Con los mismos recursos Que antiguamente Se utilizaba Para construir Un televisor viejo Ya Podríamos utilizar Esos mismos Esa misma cantidad De recursos Para hacer Tres televisores O cuatro televisores Pero de mejor Tecnología Eso es el desarrollo Tecnológico Y es para eso Que se utiliza mucho En la optimización De los recursos Naturales O los que se emplean Para la producción De un objeto Ya Tal como aparece Ahí en la definición Permite entonces Producir una mayor cantidad De bienes Y servicios Con los mismos recursos O seguir produciendo Lo mismo Pero con menores factores Ya O con menor costo Continuamos Entonces Pueden ver lo siguiente ¿No? Sí Dice algunos ejemplos De la evolución Tecnológica A través del tiempo Lo que les voy a mostrar Son cuatro videos Yo no sé Si se escuchará bien Si no O si no se escucha Traten de avisarme Al tiro Para a lo mejor Buscar el link En internet Y así a lo mejor Mostrarlo de otra manera Ya Tenemos entonces Algunos ejemplos De la evolución Tecnológica A través del tiempo El primer video Que quiero que pongan Mucha atención Es como Se ha ido Transformando Como ha ido Evolucionando La computación Ya La ciencia de la computación Es relativamente nueva Surge con el desarrollo Ya ¿Se escucha o no? No 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 se escucha nada ¿No se escucha nada? Ya Eso es lo que quería saber No Bien Entonces Si no se escucha nada Vamos a lo siguiente Yo En mi planificación De la clase Tengo Obviamente Los links De donde yo saqué La información Y lo que vamos a hacer Es Obviamente Abrir dicho link Primero voy a dejar de compartir Un poquito mi pantalla Perdón Para compartir una pestaña Y en este caso Cuando yo comparta esa pestaña Se va a poder ver De mejor manera Aquí en el chat Como ustedes pueden Buscar más arriba Van a encontrar El objetivo Que es comparar La evolución tecnológica Que han tenido los objetos Ya Vamos a ir entonces A buscar el link Se abre automáticamente Un Una pestañita La cual vamos a dejar En pausa Para poder Mostrársela Ya Pueden Verla ahora ¿Cierto? Si Ya voy a apagar Mi micrófono Para que ustedes Lo puedan ver Con mejor detalle Y escuchar La ciencia de la computación Es relativamente nueva Surge con el desarrollo De la mecánica Y la industria A principios del siglo XX Por un ratito ¿Se escucha ahora? Sí, profe Ya Ya Entonces ahí Vamos a dejarlo ahora Para que ustedes Con la atención Piensa en todo Lo que puede hacer Un computador Exacto Los computadores Muchas veces Hacen cosas de humanos Calcular Memorizar Moverse Enviar correos Jugar Pero para lograr esto Es necesario que una persona Le diga exactamente Qué, cómo y cuándo hacerlo O sea Lo programe Si los computadores Y los programas Trabajan juntos La programación En realidad Se trata de dar órdenes Pero ¿Cómo llegamos a la informática De hoy? La historia es larga Desde el ábaco Hace más de 4.000 años Pasando por un comerciante De textiles Que en 1800 Demostró que las máquinas Podían ser controladas Por sistemas binarios Al ordenar códigos De ceros y unos Para dar instrucciones A un telar Harta agua Ha pasado bajo el puente Hasta hoy La historia es Muy interesante Detengámonos en 1936 Cuando los científicos Turing y Church Plantearon que una máquina Era capaz de resolver Cualquier problema matemático Que pudiera representarse A través de un algoritmo Esto cambió De verdad La historia de la humanidad Porque permitió desarrollar El primer computador El tatara tatara Abuelo del computador Que tú estás usando ahora Así Basado en ese modelo Nació en Inglaterra El primer computador Capaz de ejecutar Programas almacenados ¿Recuerdas qué edad Tenías cuando aparecieron Los smartphones Y los tablets? Muy bien Pero para llegar hasta ellos Se debió pasar Por varias generaciones De computadores Que permitieran alcanzar Ese nivel de desarrollo Tecnológico La primera En los años 50 Permitía que los procesos Mecánicos se convirtieran En eléctricos Ahorrando tiempo y espacio Aquí nace el lenguaje de máquina En ese momento Nace el tatara tatarabuelo De la computación moderna La segunda generación El tatarabuelo Aparece en los 60 Con el transistor Que permitió el desarrollo De circuitos Mejorando el rendimiento De los computadores A mediados de los 60 Llega la tercera generación Con el desarrollo De los chips Que consumían menos energía Y redujeron notablemente El tamaño de los computadores El bisabuelo De tu computador Seguía siendo manejado Solo por ingenieros Físicos Y matemáticos En las grandes compañías La cuarta generación En los años 70 Está marcada Por la aparición Del microchip Y el desarrollo Del microprocesador Que pusieron Los computadores personales Al alcance de todos El abuelo De tu computador Empezó a ser usado En empresas más pequeñas E incluso En las casas La quinta generación Nace entre los 80 Y 90 Con los sistemas operativos De interfaz gráfica Y la aparición De internet Y probablemente Fue cuando tus padres Tuvieron por primera vez Un computador enfrente Como ves La evolución De los computadores Se debe a un gran Proceso de investigación Para desarrollar La inteligencia artificial Para que las máquinas Puedan pensar Por sí mismas Hoy deberíamos Estar pasando Por una sexta generación Con tu notebook Smartphone O tablet Aunque ese cambio De generación No se ha definido Con exactitud Lo que sí está claro Es que ahora Es el usuario O sea tú El que puede tomar El control de su máquina Ya no solo somos Usuarios pasivos De nuestros computadores Ahora también Podemos decidir Diseñar Y programar Nuestras propias aplicaciones ¿Cómo hacerlo? Bueno Simplemente podemos usar Herramientas De las ciencias De la computación Una disciplina Que se viene estudiando Hace ya Medio siglo ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación Algoritmos Y estructuras de datos Metodología Y lenguajes De programación Arquitectura De computadoras Software Inteligencia artificial Redes Y telecomunicaciones Sistemas De bases De datos Interacción Persona Computador La computación Es el pilar De la actual Era de la información Gracias a ella Podemos usar internet Saber Que contiene El genoma humano Podemos ver imágenes Hechas por computador En televisión Cine Publicidad La animación Y los videojuegos Esta misma presentación Incluso Tienes la posibilidad De programar Y crear tu propio software Como ves La informática Es algo Que se seguirá desarrollando Y tú Puedes ser parte De ese futuro Ya chicos Pudieron ver entonces El video ¿No? Sí Sí Para aquellos Para aquellos que Siguieron el video Con harta atención Y a lo mejor Tomaron algunos Apuntes mentales Por ejemplo Se nos muestra Que el computador Ha tenido una evolución A través del tiempo Y la computación No es algo Nuevo Por así decirlo Sino que hace miles De años Ya existían En ciertas Culturas O civilizaciones Inventos Que permitían Calcular O realizar Cómputos De ahí viene La palabra Computación Que es en este caso Poder ingresar Información Y realizar Ciertas operaciones Que lo podríamos Hacer nosotros mismos Pero Que a través De máquinas O de dispositivos Se puede facilitar El desarrollo Y la resolución De problemas En este caso Los primeros tipos De problemas Que fueron resueltos Fueron de carácter Matemáticos El primer computador En la historia Por así decirlo Sería el famoso Ábaco ¿Lo conocen o no? No No Nunca han jugado Con un ábaco Todavía se sigue Utilizando En alguna escuela Por ejemplo En el colegio En la sala Del programa PIE Las tías Tienen ábacos Sí, sí, local Que son una especie De cajitas Que tienen varias Varillas Donde también existen Una especie De botones O aritos De colores Y que pueden Ser utilizados Para aprender A sumar Restar Contar Y hacer Sí, local Si local Tienen varios colores Rojo Y por lo tanto Lo que hay que tener claro Es que este dispositivo Fue inventado En la antigua China Y permitió Obtener cálculos Matemáticos Se podría decir Que fue la primera Computadora Pero en realidad Era una calculadora Porque solamente Servía para hacer Cálculos matemáticos No servía No servía Por ejemplo Para producir Algún producto Como se mostró En el video Después apareció Una computadora Que a través De un sistema Mecánico No eléctrico No digital Como ahora Todavía ni siquiera Existía la electricidad En esa época Pero si existía La energía mecánica Y el movimiento Permitieron crear Una computadora Que permitiera Crear Tejidos A través De una especie De agujas Que ya venían Preprogramadas Con un movimiento Lo cual permitía Crear obviamente A mayor velocidad Prendas de vestir O telas Algo que sería Muy lento Si fuera A forma manual Pero ya En el siglo XX Durante O previo A la Segunda Guerra Mundial Perdón Cuando ya se comenzó A trabajar mucho Con la electricidad Y comenzaron A buscar Elementos Que permitieran Resolver Ciertos problemas Modernos O relacionar Con el contexto Histórico Del siglo XX Por ejemplo En el aspecto De las comunicaciones O desarrollar Fórmulas científicas Se empezaron A construir Las computadoras Que ya funcionan Con electricidad Sin embargo Al igual que Hoy día Una calculadora De bolsillo Solamente permitía Resolver cálculos Simples Pero De los años 50 hasta la fecha Como se vio En el video Comenzaron a aparecer Una serie De transformaciones Por ejemplo En los años 50 empezó A aparecer Los transistores Que son como Una especie De pilitas O dispositivos Que están pegados En una famosa Placa Madre Para aquellos Que alguna vez Han tenido La curiosidad De que es lo que hay Dentro de una radio De un televisor De un televisor De cualquier aparato Y lo ha desarmado Alguna vez Se habrá encontrado Con que existen Como una especie De placas De plástico De color verde O de color Ámbar Como color Naranjo Café Donde hay varios Circuitos Eléctricos Y hay varias Cositas Que están pegadas Transformándose Entonces En una especie De conductor De información A partir De la electricidad Después En los años 60 Aparecieron Los chips Que eran Dispositivos Electrónicos Que podían Facilitar A mayor velocidad El procesamiento De información En los años 70 Apareció el microchip Y los procesadores Que hoy día Tienen por ejemplo Los teléfonos Los televisores Los vehículos Las computadoras Obviamente Y que permiten Que un computador Funcione como tal El procesador Es prácticamente El cerebro Del computador No es el disco duro Como la mayoría piensa El disco duro Sirve para almacenar datos Pero no hace las funciones De procesar la información De hacer que la pantalla Por ejemplo Muestre colores Muestre imágenes Muestre letras Eso lo hace El procesador Quien obviamente Procesa la información De ahí viene su nombre Y a partir De los años 80 Se comienza a masificar Y comienza a reducirse El tamaño De las computadoras Hoy día Usted también Tiene una computadora En su casa Y algunos Aunque no lo piensen El teléfono Es una computadora Portátil Hoy día Los teléfonos Más que nunca Tienen interfaces Que se asemejan Mucho a los computadores De casa Ya sea un notebook Sea un computador De escritorio Sea un computador Científico O de una gran empresa Un teléfono Puede hacer cosas Que antiguamente Eran como Muy difíciles De lograr ¿Qué puede hacer Usted en su teléfono? Hablar por whatsapp Ya Comunicarse ¿Qué más? Ver videos Ver videos Escuchar música ¿Cierto? Jugar Buscar información Buscar información Navegar Perfecto Hacer trabajos E incluso negocios ¿Por qué no? ¿Cierto? Hoy día existen Las famosas aplicaciones De ventas Como los delivery Los pedidos Etcétera Y uno puede utilizar Su teléfono Como una computadora Portátil De bolsillo Tiene conexión a internet Tiene señal de radio Incluso Utilizando el cable A lo mejor En manos libres Tienen gps Para utilizarnos En caso de que Nos perdamos En algún lugar Tienen obviamente Cámaras para registrar Información Videos Fotos Evidencias Etcétera Tienen también Opciones para ir Obviamente Trabajando En programas Como el procesador De texto Mandar correo electrónico Etcétera Una infinidad De cosas Que antiguamente Solamente podía hacer O una computadora O una consola De videojuegos O un Proyector Con un DVD Por ejemplo Para ver una película En la tele Hace 20 años Atrás Los teléfonos Permitían hacer eso ¿No? No No Entonces ahí tenemos Claramente Una evolución Y un desarrollo Tecnológico Marcado obviamente Por los avances De la ingeniería Quizá en el futuro Los teléfonos No vengan con pantalla Sino que vengan Con un proyector Holográfico Y lo vamos a llevar Pegado a lo mejor En la muñeca Como si fuera un reloj Así como las películas De ciencia Como en Star Wars Como en Star Trek Como en cientos De videojuegos Que muestran tecnología Futurista Que se ve lejana Pero que en el futuro Puede que sea Lo más común Y corriente Cuando apareció Por ejemplo Star Wars O apareció Star Trek En Star Trek Se mostraron Por primera vez Los teléfonos Los teléfonos celulares En coreano En coreano ¿O se salió? Sí Se salió Ya Entonces Quiero mostrarles ahora El siguiente ejemplo Para ir avanzando Rápidamente Por si acaso Para las personas Que se vienen conectando El objetivo de la clase Está en el chat De la sala Está en el grupo De Whatsapp Y está en la presentación Que después les voy a volver a subir Este video también Lo estoy grabando Para subirlo a Youtube Y ustedes lo puedan revisar De principio a fin Vamos a ir a la siguiente Al siguiente enlace Para compartir La historia del teléfono móvil O celular Como es conocido en América Es una interesante historia De desarrollos Innovaciones tecnológicas Y descubrimientos científicos Que han permitido Que sea un dispositivo Indispensable En nuestro día a día Aunque ahora Es muy diferente De lo que lo era En sus inicios Se trata de un dispositivo De telecomunicaciones independiente Que permite realizar Distintas operaciones Como realizar llamadas O enviar mensajes de texto Además de acceder a internet Y a millones de aplicaciones digitales Algunas de uso masivo Vamos a ver Los mayores hitos De la telefonía móvil A través de una cronología temporal En 1973 Se crea el primer prototipo De teléfono móvil De la historia El Motorola DINATAC 8000X Curiosamente La primera llamada La realizó Martin Cooper A Joel Engel De una empresa competidora Los laboratorios Bell De AT&T Pesaba nada menos Que un kilogramo Y su batería Duraba apenas una hora Y pasamos a 1982 El 13 de marzo Se puso a la venta El DINATAC 8000X Por un precio De 3.995 dólares Limitado a las grandes fortunas Sus únicas funciones Eran realizar Y recibir llamadas Posteriormente En 1986 Ericsson lanzó Un modelo muy mejorado El NMT 900 Y comenzaron a operar Compañías como AMPS O TACS En 1990 Se inicia la comercialización De los móviles Con tecnología 2G Que empleaban sistemas GSM En frecuencias Entre 900 Y 1800 MHz Mejorando notablemente La calidad de la voz Y los niveles de seguridad La fabricación De los dispositivos Se hizo más simple Y económica Por lo que empezó A masificarse su uso Debido a los precios Más competitivos Al alcance Del gran público Comenzó la migración De lo analógico A lo digital Permitiendo el roaming O itinerancia En 1992 Un 3 de diciembre Se envió El primer SMS De la historia A través de la red GSM De Vodafone En Estados Unidos Que decía Merry Christmas Feliz Navidad En 1994 Salía a la venta Simon De IBM Con pantalla sensible Al tacto Y aplicaciones Que es considerado El primer smartphone De la historia En 1996 Motorola Anuncia el lanzamiento De uno de los móviles Más exitosos De la historia El Star Tag Que la revista PC World Coloca en el sexto puesto De los 50 artefactos Más grandiosos De los últimos 50 años Pesaba solo 88 gramos Y salió en cientos De películas de Hollywood De la época Las primeras unidades Costaban mil dólares Y se vendieron Nada menos Que 60 millones de unidades En 1997 Se anuncia El primer móvil Con cámara fotográfica Integrada El Sharp JSH04 Con un sensor Integrado CCD De tan solo 0,1 megapíxeles En ese mismo año Se lanza el primero Con pantalla color El Siemens S10 Con una paleta De tonos Muy básica Y una resolución De tan solo 97 x 54 píxeles Repartidos En 6 líneas En 1998 Aparece el primer móvil Con radio FM El Sagem MC825 FM En 1999 Sale al mercado El primer móvil Con GPS integrado El Benefone Esti Con mapas descargados Sin navegación asistida Y también el primero Con WAP Para transmisión de datos El Nokia 7110 Ese mismo año Aparece el primer dispositivo De Blackberry El 850 Con teclado QWERTY Que permitía enviar Y recibir correos electrónicos En el año 2000 Se lanza el primer Teléfono móvil Capaz de reproducir Archivos en formato MP3 El Samsung SPH-M100 Con pantalla LCD monocromo Capacidad para 5 líneas De texto Y 64 MB De memoria interna La reproducción Se controlaba Desde un mando En el cable De los auriculares A su vez Ericsson lanzó LR380 Primero en utilizar El sistema operativo Symbian En 2001 Se desarrolla La tecnología 3D Con transmisión De voz Y datos Mediante UMTS Permitiendo la descarga De programas Intercambio de correos Electrónicos Y mensajería instantánea Ericsson lanzó Sus primeros móviles Con conectividad Bluetooth El R250M Y el T39 Siendo este último Un éxito rotundo De ventas En 2002 Se comercializó El primer móvil Con 3G El Nokia 6650 En 2003 Nokia lanzó El primer teléfono móvil Consola de videojuegos El Engage Que tuvo cierto éxito Entre el público Más joven También vimos el primero Con cámara frontal El Sony Ericsson C1010 2004 Fue un año De muchos lanzamientos Exitosos Para Nokia El 7610 Fue el primero Con una cámara De un megapíxel El 3220 El primer móvil básico En ofrecer conexión A internet Y el 6630 El primero Con roaming global 2005 Fue el año Del primer móvil Con capacidad Wi-Fi El Nokia N91 Mientras que en 2006 El LG Prada Fue el primer móvil Con pantalla táctil Capacitiva Que no se guiaba Por la presión Y llegamos al 2007 Donde aparece El primer móvil De Apple El iPhone Con varias novedades Reseñables Como el sensor de rotación Multitouch Pantalla táctil Y teclado QWERTY Completo virtual En 2008 Se comercializa El iPhone 3G Con una tienda De aplicaciones Que le hicieron Destacar De la competencia Ese mismo año Sale al mercado El primer móvil Con sistema operativo Android El HTC Dream Y Nokia Lanza el N85 Primero con pantalla OLED En el año 2009 Se produce el auge En las aplicaciones Para teléfonos inteligentes Con el lanzamiento De cientos de miles De app En la Apple Store Para iOS Y en la Play Store Para Android En 2010 Se inicia La comercialización De teléfonos móviles 4G El primer modelo Compatible Fue el HTC Evo En 2011 Sale al mercado El primer móvil De doble núcleo El LG Optimus 2X O LG P990 Además Es el año En el que empezamos A poder pagar Con el teléfono móvil Y comienza La era de las pantallas XXL Con el Samsung Galaxy Note De 5,3 pulgadas En 2013 Samsung consigue El primer móvil Con pantalla curvada El Galaxy Round Mientras que en 2014 LG lanzó El Flex Que fue el primer móvil Curvo Y JotaPhone El primero Con pantalla De tinta electrónica En el año 2015 Sony lanzó El primer móvil Con resolución 4K El Xperia Z5 Premium 2016 Será recordado Por el lanzamiento Del primer móvil Modular El Motorola Moto Z Play Que podía convertirse En un proyector Cámara 360 O videoconsola En 2018 Vivo Es la primera compañía En lanzar Un móvil Con lector De huellas Bajo la pantalla En su modelo X20 UD Y finalmente En 2019 Xiaomi Se adelanta Al mercado Lanzando El primer móvil 5G El Xiaomi Mi Mix 3 5G Mientras que Samsung Hace lo propio Con el primero Plegable El Galaxy Fold Ya ¿Vieron entonces Cómo ha ido evolucionando La telefonía? Sí Sí Por si acaso El año en que ustedes nacieron ¿Cuál fue aproximadamente ¿En qué año nacieron? ¿2008? ¿2008? 2009 Más o menos En esa fecha ¿Qué cambio En la telefonía Lograron a lo mejor Darse cuenta ¿Qué está pasando? ¿2008? En el 2008 Según el video La Play Store Ya Comienza a aparecer La Play Store Si retrocedemos un poquito El video Lo primero La Play Store 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 Pantalla moderna Por ejemplo Para el 2008 Comienzan a aparecer Los primeros dispositivos Que tienen Android Yo tengo Android Ustedes nacieron prácticamente Con Android Como se dice Popularmente Siempre se nos dice Que uno nació Con la tecnología Y no es así Porque uno no nace Sabiéndolo todo Ya Es algo que a veces Me carga un poco Cuando algunos colegas En el colegio Me dicen Ah pero ustedes Nacieron con la tecnología Y conocen más que el resto No Yo no nací con la tecnología De los teléfonos Celulares modernos Yo los vi crecer Los vi desarrollarse Yo tuve Mi primer teléfono Fue un Nokia De hecho Subí una foto Porque me compré El mismo teléfono Que tuve al principio Mi primer teléfono Lo volví a comprar Como parte de la nostalgia Pero teniéndolo ahora En mis manos Comparado con el teléfono Que yo tengo En mi casa El nuevo El que uso Se nota Demasiada la diferencia Tecnológica Mi primer teléfono Fue el de la manzana Ya Un iPhone Cierto El de la manzanita Y con el paso del tiempo Vamos a darnos cuenta De que cada vez Aparecen nuevas Variantes Nuevas tecnologías Y eso es parte Del desarrollo tecnológico Como yo les decía El mío fue un Nokia Igual Si Más adelante Lo más probable Es que ni siquiera Tengan pantalla Los teléfonos Ya Y ni siquiera Es un tremendo dispositivo Sino que puede ser una pulsera Que a lo mejor Proyecte una pantalla Tipo holograma Que a lo mejor Lo podamos Anexar a nuestra piel Algunos ya están Implementando Esa tecnología De que Nosotros mismos Seamos nuestros propios teléfonos Que nuestra propia retina Nuestro propio ojo Pueda Mostrarnos Mensajes de texto Sin que se vea En una pantalla Y cosa de que uno mismo Lo vea en forma más privada Ya Pero ahí hay cosas Que a lo mejor Son muy ciencia ficción Todavía Pero puede que en el futuro Si se logre desarrollar Estamos en ese paso Tengo otros dos videos Que mostrarles Pero Lamentablemente El tiempo ya se nos está Viniendo encima Eso sí Lo van a poder revisar Cuando compartan el material En el grupo de Whatsapp Lo van a poder descargar La presentación Va a ir incluido En los videos Y si no Les comento Los links Para que lo puedan revisar Más tarde Lo que yo quiero ahora En este momento Es hacer Una revisión De las actividades Los otros dos videos Tenían que ver Por ejemplo Con la evolución Que ha tenido El automóvil O los vehículos Motorizados Y también El televisor Pero yo creo Que ya captaron Más o menos La idea De que las cosas No siempre son iguales A lo largo del tiempo Se van mejorando Se van desarrollando Se va adaptando Y se va Obviamente Reduciendo costos O maximizando El uso El uso De los recursos Ya se veía Por ejemplo En el video Que los teléfonos Los primeros teléfonos Que se Empezaron a desarrollar Y vender Tenían un costo Bastante alto Yo creo que ustedes No tienen idea De cuánto cuesta El dólar A lo mejor O cuánto es En cifras De pesos chilenos El primer teléfono El primer teléfono Mostraban ahí Que valía 3.925 dólares De la época En el año 70 En el año 70 Los dólares Eran muy baratos Comparado con lo que vale El dólar hoy día En la actualidad Transformado a pesos chilenos Para tener una idea El dólar Estaba como entre Los 700 y los 800 pesos Por lo tanto 1.000 dólares Serían como 700.000 O 800.000 pesos Y casi 4.000 dólares Imagínense El valor que tenía Un teléfono En esa época Pero si lo transformamos Al valor real Que tendría Hoy día El primer teléfono Costaría como 20 millones de pesos Un solo teléfono Que apenas Duraba una hora Su batería Y que Pesaba cuánto Un kilo Un kilo Imagínense Tener un kilo En la mano Sosteniéndolo Y para puro llamar Y contestar Recibir y hacer llamadas Nada más No tenía internet No tenía pantalla No podía mandar mensajes No podía jugar Y la batería duraba Menos de lo que hoy día Duraba un teléfono moderno Hay bromas Hay chiste De que por ejemplo El famoso Nokia antiguo La batería Era indestructible El teléfono También era indestructible Uno lo podía lanzar De un edificio Y quedaba igual Uno lo podía aplastar Lo podía pisar Lo podía dejar Una semana sin cargar Y tenía batería Y señal Donde sea Pero La tecnología Ha ido avanzando Los teléfonos También han ido evolucionando Quizás las baterías Son el aspecto Que menos Tiene desarrollo Porque duran muy poco Pero también hay que comprender Que los aparatos Ocupan mucha más energía Que antes El Nokia Por ejemplo Duraba mucho Porque lo único Que tenía que tener Era señal Para llamar Y recibir Obviamente Llamados telefónicos Pero hoy día Utilizamos las pantallas Para jugar Para ver videos Para descargar internet Necesita señal Constantemente El GPS Etcétera El Bluetooth Todas las Tecnologías Que traen Nuestro dispositivo Obviamente Requieren energía De algún lugar Y el constante uso Hace que obviamente Estos aparatos No duren Como antes ¿Ya? Para ir terminando Chicos En sus cuadernos Tienen que anotar Lo siguiente Las actividades ¿Pueden ver Las actividades ¿O no? Sí ¿Ya lo voy a ampliar? Sí ¿Se ve ahora Más grande? Sí Ya En sus cuadernos Tienen que hacer Lo siguiente Sí Tras revisar Los ejemplos Y lo que hemos visto En esta clase Ustedes en sus cuadernos Van a tener que responder Dos preguntas Ya Estas preguntas Las desarrollan En su cuaderno Le sacan fotos Y me las envían A mi WhatsApp Muy pocas personas El día de ayer Hicieron la tarea De historia Pero felicito A los que sí lo hicieron Ya Si todavía no lo han enviado Pueden hacerlo todavía Y en este caso Lo que ustedes tienen que hacer Es lo siguiente Analizar la naturaleza De la solución Presentada en los ejemplos Vimos dos De cuatro Ustedes pueden revisar Los otros dos Que faltan más tarde En relación a qué A la reparación La adaptación O la mejora Con base a distintos criterios Sobre cómo fueron desarrollados Estos aparatos tecnológicos Vistos en los ejemplos Para ello Tienen que hacer En su cuaderno Una tablita ¿Cuál es la tablita? Es la que está ahí abajo ¿Qué tendría que usted Mencionar? Primero que nada Donde dice Aparato tecnológico Tiene que elegir Uno de los cuatro ejemplos Que están en la presentación Como les comenté Solamente hemos visto dos Pero hay otros dos videos más Que ya lo van a poder ver Más adelante Ustedes Al revisar y analizar Esos ejemplos Eligen solamente uno Ya sea el computador Sea el teléfono Sea la evolución Del automóvil O del televisor Y ahí tienen que anotar Por ejemplo Vamos a colocar Aparato tecnológico El teléfono En este caso El teléfono móvil Porque si quisiéramos hablar De la historia del teléfono Desde sus orígenes Tendríamos que retroceder Casi más de un siglo atrás Cuando aparecieron Los primeros teléfonos Pero de cable ¿Ya? Pero aquí hablaron Específicamente Del teléfono celular Porque es algo que todos Tenemos hoy día En nuestras casas Más de alguno de ustedes Está conectado En un teléfono celular ¿Cierto? Y quizás nunca conocieron Un teléfono fijo O manejaron uno O tienen uno en la casa Pero todos mínimo Tenemos un teléfono móvil ¿Ya? Entonces El aparato tecnológico Sería en este caso El teléfono móvil Como ejemplo Lo vamos a tomar ¿Cuál es la necesidad A resolver Del teléfono móvil? Ya sabemos Que el teléfono Sirve para hablar Pero ¿Por qué se desarrolló El teléfono móvil? ¿Por qué sería Que hicieron El teléfono móvil? Para mí La comunicación Ya Pero el teléfono fijo También me permite Comunicarme Pero ¿Cuál es la ventaja Que tiene el teléfono móvil Con respecto Al teléfono fijo? Se puede Hay más entretención Más formas De usarlo Tiene más Exportarte Muy bien Es lo mismo Que pasa con el computador El otro es fijo Exacto Es fijo Yo no lo puedo llevar En el bolsillo No lo puedo llevar De viaje No puedo llevarme Conmigo un tremendo cable De 20 millones de kilómetros Para poder comunicarme Si voy de un lugar a otro ¿Cierto? Sería como tener Un Por ejemplo Una moto eléctrica Para viajar De mi casa al hogar Pero la moto eléctrica Tiene que estar enchufada Sería imposible ¿De dónde sacaría un tremendo cable Para llevar todo el rato La moto encendida? ¿Cierto? Ah Pero Se desarrollaron tecnologías Para permitir la movilidad En este caso Las baterías ¿Cierto? Entonces La primera necesidad A resolver Fue la movilidad Y obviamente El estar comunicado Constantemente Por eso se inventó El teléfono móvil De ahí vendría Algunas de las adaptaciones Como bien mencionó Por ejemplo Miguel Que una de las adaptaciones Tecnológicas Es que Primero tenían botones Después empezaron a tener Pantallitas De tipo calculadora De colores Como la pantalla verde O la pantalla azul Después aparecieron Las primeras pantallas color Fue una adaptación Tecnológica Se incorporó Nuevas tecnologías Como el 2G El 3G 4G Hoy día se está incorporando El 5G Que es una tecnología Que permite La mejor Comunicación O La transferencia De datos Mucho más rápida Especialmente Ahora que estamos Usando mucho internet ¿Ya? Otras cosas Que se agregaron Fueron las cámaras Las pantallas táctiles Y así ¿Y cuáles fueron Las mejoras Evidenciadas En el diseño? Ahí yo creo que Todos vieron Cómo era el primer teléfono ¿Cierto? Era bonito El primer teléfono ¿No? Tenía un diseño Por ejemplo Que fuera fácil De tener en la mano Que fuera cómodo De transportar No No Entonces ¿Qué pasó Con el paso del tiempo? La evolución Del teléfono Ahí empezaron A reducirse Los tamaños Ya no pesaban Un kilo Ya no tenían Botones Por ejemplo Ahora tenía Una interfaz Mucho más bonita Más visual Se le podían agregar A aplicación En algunos casos Y eso son Evidencias De mejoras En el diseño Y ahí usted Entonces Va colocando Todo lo que Analizó A raíz De los videos O los ejemplos Recuerden Esto es solamente Un ejemplo No creo Que todos Vayan a trabajar Solamente el celular Me imagino Que más de algunos A lo mejor Va a trabajar Con el computador Va a elegir A lo mejor El auto O va a elegir El televisor Dependiendo De que es lo que Le llamó la atención En los videos Que hemos visto O los que van a ver Más adelante Y por último Ya En la actividad 2 Usted va a tener Que investigar Y analizar El desarrollo Tecnológico De algún objeto Presente en su hogar Pero que no están En los ejemplos Que vivimos Como el día de hoy Ya Y va a tener que ser La misma tablita de arriba Pero esta vez Con un objeto Que esté en su casa Por ejemplo ¿Qué cosas Hay en su casa Que han ido cambiando Con el tiempo? El teléfono Está el video También del automóvil Y del televisor Pero como no La radio No la alcance a ver La idea es que busquen Otro aparato Que estén en su casa Y que no sean los que Se iban a trabajar En los ejemplos Alguien mencionó Ahí la radio Perfecto La radio Ha ido cambiando ¿No? O sigue igual Que cuando se desarrolló Hace más de un siglo Ya Entonces ahí pueden Ustedes Ir buscando Objetos tecnológicos En su casa Y lo analizan La cocina cambió Tío Lo buscan Los audífonos Los audífonos Muy bien Ya Por ejemplo El refrigerador Mencionó ahí Una lavadora La plancha El microondas ¿Ya? Pero no necesariamente Un aparato Que tenga electricidad Puede ser algo mecánico O algo manual Ya Por ejemplo Alguna herramienta ¿Ya? Entonces Ustedes van a investigar En su casa Van a analizar Ese objeto Y lo van a identificar Como ¿Qué aparato tecnológico es? ¿Cuál es la necesidad Que tenían Para resolver Cuál fue la adaptación A las nuevas tecnologías Que se le incorporaron Y cuáles son Las mejores Evidencias De diseño Del producto Por ejemplo Ya Si alguien mencionó ahí El refrigerador ¿Cuál es la necesidad Del refrigerador? ¿Para qué se inventó? Para congelar Y conservar Los alimentos Ya Congelar Conservar Y mantener Alimento Exacto Esa es la función Que tiene el refrigerador Perfecto ¿Cuál sería la adaptación A las nuevas tecnologías Que se han ido incorporando Últimamente En el refrigerador? Pensemos ¿No refrigeradores En principio Tenían las mismas cosas Que tienen hoy día? No No Por ejemplo ¿Qué tiene un refrigerador Actual Que a lo mejor Un refrigerador antiguo No tenía? Que es más grande Y espacioso Ya Pero eso podría ser Más de diseño Porque necesitamos Ahora tener más cosas Más espacio Entonces Lo agregamos al diseño Pero ¿Qué nuevas tecnologías A lo mejor Se incorporaron Al refrigerador? Por ejemplo ¿Se le puede sacar Hielo ahora? Agua Pongo así Ya Tienen dosificadores De hielo Antiguamente Los refrigeradores No traían eso ¿Han visto Algunos que traen Termómetros incorporados? Sí ¿Y sabían ustedes Que incluso Hay refrigeradores Que vienen ahora Con pantallas Y con wifi? ¿A qué quiere wifi Un refrigerador? No sé Para hacer clases Desde el refrigerador Podría ser Echelería ¿Cierto? Mientras está comiendo Está viendo la clase Y tiene una cámara Ah, pero Por algo le inventaron A lo mejor La pantalla Por algo le habrán puesto El internet El wifi Por algo a lo mejor Podrían colocarle una cámara ¿Para qué sería entonces Una cámara? ¿Qué función Tendría una cámara En un refrigerador Por ejemplo Para espiar No sé Ninguna Para monitorizar A lo mejor Que hay dentro Para sacarse fotos Ya, para sacarse fotos A lo mejor Claro, porque Antiguamente El refrigerador Era algo Era considerado Como un mueble Donde se le pegaban Fotos, stickers Se le pegan De esos imanes Y uno le va Colocando adornos ¿Cierto? No es solamente Una máquina Así como así No más Mucha gente Hace eso Con sus refrigeradores Y claro Alguien se le ocurrió Diciendo Vamos a mejorar El diseño De nuestro refrigerador Le vamos a poner Una pantalla Donde usted Puede pegar una foto Si no le gusta Pone otra La puede rayar Como salía un comercial De una vez de Samsung Donde había un refrigerador Que tenía una pantalla Y la gente Le ponía una foto suya De su viaje De algún lugar Y le ponía Como era táctil Le escribía algo encima Y quedaba como si fuera Un cuadro Pero eso ya es casi Una mejora de diseño Más que de tecnología Entonces Eso es lo que tendría que hacer En su cuaderno Investigar en su hogar Algún aparato tecnológico Que haya ido Transformándose A medida que pasa el tiempo Descubriendo Que nuevas tecnologías Se le han ido incorporando Y cuáles son las mejoras En su diseño Ya Obviamente también Analizando Cuál es la necesidad A resolver De ese producto De ese aparato Ya muchachos Con esto dicho Estamos justo en la hora Yo me despido Por el día de hoy Antes de despedirme Recordarles que Todavía hay gente Que no me envía Su fotografía Y también Recordar De que tienen que Ingresar a la plataforma Del INMI Para que puedan ir Trabajando desde ya Los nuevos materiales Tanto en historia Como en tecnología Y en otras asignaturas Bien chicos Yo les comparto Este video Y esta presentación Más tarde Y con eso Estaremos despidiéndonos Un saludo a Flor A Yasmín A Rayén A Camila A Martín A la Antonella Curiqueo A Christopher Epul A Joaquín A Miguel A Danitza A Benjamín A Christopher Paineo A Antonia Krishna A Francisca Y a Martina No sé si alguien Me quedó Profesor ¿Sí? El refrigerador Tiene algo nuevo Que yo creo Que yo creo que Antes no tenía Que el sensor Cuando abrimos El refrigerador O la puerta Del refrigerador Ya muy bien Entonces Ahí tenemos ya De la luz Perfecto De una luz Y al cerrar Se apaga Se apaga Eso Entonces Ustedes van a tener Que ir trabajando Con esas dos actividades Súper cortitas Una en relación A lo que trabajaba En la clase Visto con los ejemplos Y el otro Donde ustedes tienen Que investigar en su casa Y analizar Las transformaciones De ciertos productos Tecnológicos Ya muchachos Yo con eso Entonces Como les decía Me despido Por el día de hoy Y nos estaremos viendo En la próxima clase Chao profe Chao profe Chao profe Chao Chao profe Nos vemos Chao Chao